¿Qué es el regalo perfecto en este Navidad? Para mí se puede encontrar el regalo perfecto en esta Navidad, volviendo a ver la esencia de lo que Jesús hizo por todos nosotros, que es la salvación de la humanidad en general. Bueno, yo soy originaria de México y creo que Dios me ha donado bastante a mí y yo me toca esa tarea de donar hacia el prójimo y en este caso pues él me ha dado el don del canto y usualmente nosotros íbamos a los asilos y a los orfanatorios de niños abandonados y los ancianos también abandonados y compartíamos cantos, cantos tradicionales, cantos religiosos, tratando de rescatar esta festividad tan importante que es la Navidad. En el acto de caridad en estas fechas es poder compartir con las personas que no tienen, poder compartir con las personas que están sufriendo muchos problemas económicos, problemas, personas que no tienen un lugar donde los acojan, donde ir, poder llevarles algo de comer, poder ayudarles a compartir, a rezar un rosario, a darles, a tener, que sientan ese sentimiento de que no están solos en esta sociedad. Jesús es el regalo perfecto porque él nos dio la vida a nosotros. Sin él no teníamos vida. Es importante donar porque sin donar es como si no tenías corazón. Es el servir a los demás, el ser caritativos, caritas cristis, o sea, de nada nos sirve decir que creemos en Dios si no tenemos obras que nos lo demuestren. Gracias. Muchas gracias.